en el programa de deportes en señores, ¿cómo están? Un gusto saludarles, perdón que los interrumpa, que me meta. No, no, no te preocupes, ¿qué estás haciendo ahí? Pasaba yo por aquí, voy a meserear, por eso ando igual que Hugo Marcelo, de este color. ¿Es el saco de Hugo? No, 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 para nada, es uno diferente porque el otro día sí le presté yo uno, luego él me presta a otros, pero no somos la misma talla. Abraham, ¿por qué de verdad tienes muy bien vestido? ¿Por qué no te lanzas de modelo para pasteles de quince años? Podría ser y doy la vuelta, pero bueno, acá lo importante es eso de Camerún, que decía Beto, como la selección de Camerún ya en estos momentos debió abordar el vuelo especial que los llevará a Brasil después de que tuvieron un día de retraso porque no se ponían de acuerdo en cuestión de primas, ¿no? De las que se prestan luego, de las económicas, de las que les dan a los equipos, en total van a ser sesenta millones de francos para cada jugador, algo así como ciento veinte mil dólares por cada uno, ellos los piden y así lo exigieron que se los dieran por adelantado, así que la federación de Camerún tuvo que pedir un préstamo al banco, a un banco allá en su país, para poder depositarle a los jugadores. O sea, ese equipo es una bola de grillos, infumables, ¿eh? Los cameruneses, sí, pero a ver, está bien, son buenos futbolistas, le van a ganar a México, le van a empatar a México, lo que tú quieras, pero son los grillos, o sea, están chantajeando, están peleando todos. Tan peor que los sindicatos de Brasil. No, 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 son una vergüenza, ¿eh? Una vergüenza, ¿verdad? Sí, ellos lo que exigieron era que les depositaran por adelantado, ya lo hicieron, después. Es que es el pago de premio por calificar el mundial, ¿dónde está el chantaje? Si hay un premio que se los cumplan, listo. Que no vayan. Por eso, pero. Si ya, si se había pactado eso, que se lo cumplan. Bueno, que no vayan. Pero también la federación de Camerún se los iba a pagar cuando la FIFA les depositaba ellos. No los hubiera llamado a la eliminatoria. No, no, no hubiera participado entonces Camerún, si lo pensamos así. Ellos iban a volar hace doce horas, pero después tuvieron un problema también con la aerolínea, una aerolínea de Argelia, que les iba a prestar el avión, y entonces, por no pagarle también a la aerolínea, se tuvieron que esperar doce horas. Entonces, el problema es la federación de Camerún. Bueno, pero los problemas son todos. Ya no voy a hablar de Camerún toda la noche, ya. Yo nada más vine a hablar de Camerún, ya me voy entonces. Ya, vete. Ya me voy. Pero no te vayas a Camerún. No, a Camerún no. Voy allá a la tribuna mejor, con permiso, señor. Vete a la banca, vete a la banca ahí. Es el primer rival de México, no vamos a hablar de Camerún.